Que se viene el bodeguero, dale tomba, se viene el bodeguero Hola, soy Daniel Jiménez, quería saludar a los hinchas de Gol Cruz por el centenario y agradecer por tanta muestra de cariño y afecto hacia mi persona. Les mando un abrazo grande. El gol, el tercer gol, ni siquiera el segundo, el tercero. ¿Con Nueva Chicago? Con Nueva Chicago, sí. El tercer gol porque es el que nos dio el ascenso, esa es la verdad. El segundo gol nos dio tranquilidad, pero el que nos dio el ascenso fue el 3 a 1. Y lo que fue la gente, el estallido en ese momento, el grito de gol de todo el estadio, el grito de toda la ciudad, porque yo creo que todo Mendoza quería que Gol Cruz gane ese partido. Mucho frío, mucho frío. No estaba nervioso, estaba tranquilo. Sabíamos que jugamos contra un gran equipo. Nos complicaron durante el partido. Yo creo que jugaron mejor que nosotros, por momentos. Creo que Seba tuvo una noche increíble, que si no es por él, estaríamos hablando de otra cosa. Y me acuerdo mucho, pero mucho de la gente. La gente, la gente, que alentó, se sentían los nervios de la gente. Había 40.000 personas en el estadio y te transmitían ese nerviosismo, esa ansiedad. Pero dentro de la cancha nosotros estábamos confiados. Confiados que se podía, que se podía porque ya lo habíamos demostrado. Es un orgullo. Sinceramente es un orgullo que te pongan al lado del gato, del cachorro, de gente que nació en el club, que pasó por todas las inferiores, llegó a primera, salió campeón, logró cosas. A mí, en lo personal, me llena de orgullo. Y siempre voy a estar agradecido al hincha de hoy, Cruz, por el afecto. Hoy por hoy, ya después de tantos años de aquel ascenso, tanto a mí como a mis compañeros nos siguen agradeciendo aquel ascenso del 2006. Es un club muy importante, muy importante, donde por primera vez pude conseguir un ascenso con lo difícil que es. Porque por ahí hay muchos jugadores que por ahí es común, pero no es común salir campeón. Y hay jugadores que juegan toda su vida y nunca logran un ascenso o nunca salen campeón. Y nosotros lo pudimos conseguir con nuestra gente, acá en Mendoza. Y yo tuve la fortuna de hacer dos goles muy, pero muy importantes. Sí, sí, sí. Yo sé que lo voy a cumplir. Tardo o temprano yo sé que voy a dirigir a Godoy Cruz. Y estoy convencido de eso. Que es cuestión de tiempo, nada más. Pero yo voy a volver al club y voy a dirigir a Godoy Cruz. Que festejen, que festejen, que lo disfruten. Que no es fácil lograr 100 años de vida. Y hoy Godoy Cruz está mucho mejor que lo que estaba cuando yo vine en el año 2002. Es otro club con otra infraestructura, mejor preparado, saneado económicamente. Sinceramente es un club de primera. Hoy Godoy Cruz es un club de primera. Y que lo disfruten. Que lo disfruten el hincha, que disfrute de sus instalaciones. Que disfrute de volver a gambarte con lo mucho que costó. Y que siga apoyando y alentando al equipo, a los jugadores, a los jugadores del club principalmente. Que aman y sienten los colores. Y que siga apoyando y alentando al equipo, a los jugadores, a los jugadores, a los jugadores.